¡Buenos días señores! Ya aquí tu programa Punto de Salud TV, hoy lunes. Caramba, cuánta energía para iniciar esta semana llena de salud. Y adentrándonos cada día, dando pasitos a pasitos en esta vida de la salud, del cuidado, el entrenamiento, todo lo que tiene que ver con una mejor calidad de vida. No dejo de recordarte que no importa dónde te encuentres, puedes accesar a colorvision.com.do o a nuestra página puntodesalud.com.do y ver el programa en tiempo real. Pero también, si el programa te resulta muy atractivo, quiere tomar tus noticas o referírselo a un familiar que sabes que por el trabajo no lo pudo aprovechar, pero quieres que tenga la información, solamente accesa a puntodesalud.com.do a la área de videos, ya desde la tarde, para el programa de hoy, o todos los videos anteriores también están ahí. Pero ya, no le voy a dar más larga. Y ahora le doy paso a Sayana Gutiérrez. Hola amigos de Punto de Salud, muy buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y sobre todo, que haya estado lleno de muchísima, muchísima salud. Hoy estamos ya dándole la bienvenida a una nueva semana ya con pilas puestas y recargados. Locos por empezar a entrenar, a ir al gimnasio. Y lógicamente, para los que empiezan dieta los lunes, estamos el lunes, o sea que vamos a ponernos las pilas para eso. Vamos hoy ya a hablarles, lógicamente, de uno de los temas que a nosotros nos llama muchísimo la atención y que en estos días está muy en boga. Cómo nosotros seguir quemando esas calorías y cómo ir tonificando ese abdomen. Para nosotros, en Semana Santa, lucir un cuerpo esplendoroso. Bueno, señores, como siempre, te vamos a traer un contenido para irte dando esos detallitos. Esos detallitos que son los que están en esto, saben que son los que marcan la diferencia. Porque en un momento puede estar estancado o quizás tu cuerpo no está respondiendo como debería. Atento, porque te diremos por qué podría ser. Claro, con nosotros va a estar una entrenadora, parte importante de Punto de Salud, Aileen Curi, quien nos va a explicar cómo ustedes pueden lograr los objetivos, lógicamente combinando diferentes tipos de entrenamientos. O sea que luego de la pausa volvemos con mucho más aquí en Punto de Salud. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y como te dijimos anteriormente, hoy vamos a entrar en uno de esos temitas interesantes para seguirnos acondicionando, ya que se acerca por ahí Semana Santa con una persona muy querida y parte también de Punto de Salud, que es Aileen Curi, que es también entrenadora personal y maneja muchos sistemas de entrenamiento. Hola, Aileen. Hola, Aileen. Buenos días, buenos días. Bien, llena de energía. Así mismo. Empezando el lunes. Vamos a ver de corriente. Y me imagino que como la gente está ahora, que Semana Santa se aproxima, todo el mundo quiere, lógicamente, lucir un cuerpo esplendoroso. O sea que tú estás activa, activa en estos días. Súper activa. Todo el mundo quiere tener ese vientre. Bien plano. Entonces, una pregunta, Aileen. Primero, para que la gente se documente, ya tú has venido varias veces al programa, pero siempre nos gusta recalcar, ¿qué entrenamientos tú dominas? Bueno, eso es interesante recalcarlo. Yo, power pilates, domino varios niveles de power pilates, pilates per se, body flex, entrenamiento con pesa, zumba, técnicas de danza moderna, Gran Jammie Horton. Sí, esos son mis inicios realmente fueron en la danza, para ser más exactos. O sea, yo comencé con la parte aeróbica, con los aeróbicos, el tiempo de la furia aeróbica, y la danza realmente fue con técnicas Graham Horton, jazz, bailes, ritmos latinos. Y luego la gente como que se, pilates, pero me encantó. O sea, fue un cambio como al revés. Y ahora como que estoy tan enamorada de los resultados, realmente, que como que estoy ñoña con ellos, aunque haya como una oleada de tanto baile. A mí me encanta. Pero tú te mantienes en bogo, o sea, ¿para dónde va el tiempo del entrenamiento para allá bailar? Claro que sí, claro que sí. Y tú sabes, yo creo mucho en la fusión de disciplinas, porque es que, es que por ejemplo, todo el entrenamiento cardiovascular, que tiene, por ejemplo, la zumba, no te lo va a dar el pilates, obviamente. Tú vas a tener cierto entrenamiento. O pesas tampoco. Exactamente. Tú vas a tener cierto beneficio cardiovascular con el pilates, o el power pilates, que es mucho más extreme, pero no vas a tener el mismo beneficio cardiovascular que la zumba, por poner el ritmo de moda, ¿verdad? Igualmente, el acondicionamiento y la tonificación, el estiramiento que tú vas a lograr con el pilates, no lo vas a tener en la zumba, aunque lo vas a tener. O sea, lo ideal es lograr un libro. Exacto. Es como sacar lo mejor de cada cosa. Mezclarlo, eso es como cuando tú haces un sancochito, tú le echas una cosita a Detti, tú haces como a tu gusto. Pusiste el mejor ejemplo. Ay, sí. Entonces uno va a pagar, le saca lo mejor a cada uno, y saca un híbrido excelente. Y Aileen de tu parte. Y la pesa, que mejor, que él ve la... Claro, que la funcione. Y dale un poquito de power con la máquina y la pesa y la cosa. El toque extra. Pero mira, y viene, hay algo que yo quiero que tú me hables ya desde tu experiencia. Te digo porque tú eres una persona que ha estado en este mundo con un tiempo. A las personas que nos observan, que tú le puedes decir o que tú compares, cuando una persona inicia entrenarse ya en una etapa quizás avanzada y nunca hizo entrenamiento, o esa persona que tú ves que desde temprana edad se está entrenando y va a entrenar contigo, ¿qué tú ves de diferencia? ¿Cómo tú ves el rendimiento? Todo. Fíjate, eso es palpable, obviamente, porque una persona que ha acumulado juventud, vamos a decir, o sea, que empezó tempranito, ¿verdad? Que comenzó a fortalecer ese tejido óseo, esa masa muscular, no es igual su disposición o su respuesta a una rutina de ejercicio que alguien que nunca ha hecho absolutamente nada. No quiero decir que la gente no puede comenzar ya más tarde o que sea imposible o no se puede poner en forma, pero obviamente la respuesta. Va a ser mal. Eso. Por ejemplo, con el tema de la tonificación, porque muchas veces uno ve, señoras, básicamente, que tú la ves ya con un 30 tal vez largo, 40, que tú ves que tienen bonito cuerpo, pero que se ve que realmente le hace falta tonificación. Más sin embargo, tú ves tal vez una persona que hizo siempre ejercicio, que entra a los 40 y se le nota que debe hacer ejercicio, pero sus músculos son diferentes. Se le ven más fuerte. Es mucho, mucho más difícil lograr tonificar a alguien que nunca ha hecho ejercicio. Fíjate, es por eso que es importante comenzar, mientras más rápido tú comienzas, mejor, porque mira, también es lo contrario. Yo conozco gente muy joven, tengo jóvenes de 19, 20 años, que tú le topas un brazo y tú sientes que se te hunde la mano. O sea, el dedo se te hunde. Está como Flavio. Sí. ¿Por qué? Porque no están haciendo ejercicio. Ni tal vez nunca lo han hecho. Yo estaba relajando una jovencita ayer, porque el papá y la mamá están, mira. Por el libro. Por el librito, dos modelos, y ella se ve muy bien, pero ella es jovencita, nada más tiene 20 años. Y yo, mira mi amor, que está al lado de tu papá y tu mamá, mira esos dos. Comienzas con una juventud de ahora. Claro. Porque tú estás joven, en forma, tú me estás entendiendo, tiene juventud, pero no está en forma. Sus músculos, tú me entiendes, no están fuertes. Y si desde esa edad, tú comienzas a tener una masa muscular floja, ¿entiendes? Que vamos, 20 años después. Y tú vas a esperar más adelante. Entonces, es por eso que es importante. Mientras más temprano comencemos, mejor. No quiere decir que una persona ya avanzada de edad no pueda lograr, obviamente, una tonificación, pero tiene que esforzarse mucho más. Claro. Y hacer cosas ya con más pesas. Tiene que usar mucho las pesas, para que le des resistencia, para que la tonicidad muscular responda mucho más rápido. Obviamente, es un entrenamiento mucho más fuerte, porque es más difícil. No es lo mismo un músculo que está tonificado desde el comienzo chiquito, a que algo más tarde. Aunque no es imposible, sí se puede, pero no... Es más complicado. Es más, sí, pero se puede, obviamente. Algo que me gustó, que es la fusión que tú haces de entrenamiento. Porque como tú mismo lo dijiste, es algo que quizá, la suma te va a ayudar con lo que es la quema de calorías, pero con el pilates, quizá con los mismos ejercicios, con pesas que tú le brindas a tus clientes, van a haber mucho mejor resultado. Ahí vemos, por ejemplo, Aileen es colaboradora también de una revista, que sale quincenal. Tú también estás trabajando la parte de tonificación, porque es lo que está la gente ahora para Semana Santa. Sí, es lo que estaba mencionando Hosker. O sea, yo entiendo mucho en la fusión de ritmos. Tú ves, es chulísimo quemar tu calorías con la zumba, con el baile, todo eso es buenísimo, pero me encanta trabajar focalizado en un área. No es lo mismo cuando tú haces un trabajo de flexión, estiramiento, tú me entiendes. Como ese que estamos viendo en pantalla. en la pierna, tú estás viendo un loño, que tú estás trabajando tus glúteos específicamente de una manera controlada, tus bíceps, tus tríceps, o sea, tú estás haciendo una alineación correcta, tu rodilla está alineada, tu tobillo, tú no estás en un movimiento rápido, donde tú no tienes mucha conciencia, a lo mejor que por llevar el ritmo, tú no estás alineando correctamente, estás haciendo un movimiento mucho más específico, mucho más, que vas a obtener mucho más beneficio, no sé si me hago entender. Sí, o sea, tú sabes que es así, ¿verdad? Sí, sí. Porque tú entrenas de hecho con pesas, tú sabes. Y lo bueno que tú estás trabajando, digamos esos ejercicios funcionales, que se pueden así decir. Ahí vemos, por ejemplo, tú estás combinando, trabajando piernas y... Estoy combinando el squat con brazos, con hombros, ¿ves? Que eso es interesante también, tú ibas a decir. Sí, que justamente eso es lo bueno de los ejercicios funcionales y de la parte como tú lo estás elaborando. Ahí vemos cómo estás trabajando lo que es la parte del hombro. Exacto. Combinándolo con sentadillas, que al mismo tiempo trabajarías astris, cuádriceps, glúteos. ¿Te fijas? Que es lo bueno que en un solo ejercicio, tú vas a tener una mayor quema de calorías. De calorías, exactamente. Y un resultado en un más corto tiempo. Claramente, exactamente. Que es lo bueno de saber funcionar, digamos, ya ahí lo que viene siendo la parte funcional. Pero si a eso, ya después de tú hacer tu ejercicio, lo alterna uno o dos días a la semana con una clase de zumba. Exacto, pero perfecto, la fusión perfecta. Y si tú le pones dos o tres días también, dos días. Tu pilates. Tu pilates. Y tu maquinita también, dos o tres máquinas. O sea, es buenísimo, porque es que todo es importante, ¿ves? O sea, siempre, es como que una receta tiene que tener siempre su puntico de sal, su puntico de sal. Cada cosa como es su punto para que sea mucho más completa. En las imágenes que vemos ahora, tú estás trabajando ya lo que es la parte del abdomen. Del abdomen, exacto. Ok. Entonces, una pregunta. Por ejemplo, viéndote trabajando el abdomen, y que es una de las áreas que más se afecta cuando una mujer tiene un embarazo. O sea, ¿qué tanto ejercicio de abdomen tú recomiendas y a partir de qué momento? Para una mujer que recién acaba de dar a luz. Fíjate, eso es muy relativo. O sea, la fecha, o sea, el tiempo per se va a depender de el entrenamiento, de la calidad, o sea, vamos a decir, de la condición de la persona, ¿ves? Porque, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta si tuvo cesárea, si no tuvo cesárea, ¿cómo entiendes? Porque, por ejemplo, en el área pélvica, cuando tú no tienes cesárea, tú haces muchísimo más esfuerzo. Entonces, hay que fortalecer músculos del área pélvica antes de fortalecer los abdominales. Siempre los médicos dan dos meses, más o menos, para que fortalezcan un poquito y vuelvas como a la normalidad, y luego hacer en el ejercicio. Ya, ¿verdad? Como más demandantes, o sea, va a depender obviamente de la condición. De la condición de la persona. Señores, vamos muy interesante todo esto hasta el momento, pero tenemos que ir a una pausa, volvemos en breve. Amigas, recordarte siempre visitar Guapísima para que tu pelo luzca, siempre es saludable, manejable, y te hagan sentir como toda una princesa. Guapísima está en plaza al ir a 1 segundo nivel con el teléfono 809-567-4716. Y que estamos hablando de fusionar entrenamientos. Otro lugar donde te enseñan es en FTA, donde podrás encontrar cross, y boxeo, yu-jitsu, mu-tai. Diferentes entrenamientos para que vean diferentes opciones de quemar calorías. No dejes de llamar al 809-534-71110. Alcolado glacial, tu fiel aliado en el hogar por sus múltiples usos. Alcolado glacial es repelente aftershave, te ayuda para la migraña, y también para ese calor que muchas veces te sofoca. Alcolado glacial puedes encontrarlo en tiendas de descuento, tiendas de puntos de salud y farmacias de todo el país. El simposio. Señores, ya se acerca la fecha. Después no te quejes, ¡ay, me quedé fuera! Señores, escupo limitado. Hay muchas personas que ya están aprovechando lo que es el especial de preventa. Recuerda, es hacia una mejor calidad de vida. El simposio dándole vida a los años. Temas como nutrición, bien interesante. Aprender a ver los cambios de la edad, según el sexo, según todo, señores, de verdad te lo vamos a dar todo. Entrenamiento, que ahí Aileen se la va a votar ese día. ¡Prepá! Dándote esas opciones para que puedas adentrarte cada día en una vida sana. Por eso no dejes de llamar al 809-476-9090, extensión 208. Torre Isaía 1 debe ser tu primera opción a la hora de buscar un lugar donde vivir. En la Torre Isaía 1 son apartamentos con comodidad de torre, pero es un edificio de apartamentos. Ubicado en la urbanización Fernández, tiene todo lo que tú necesitas para vivir cómodamente y un poquito más. Puedes llamar para mayor información al 809-334-6606, inmobiliaria COIDISA. Aileen, una pregunta. Ya que hay muchas madres que nos están observando, ¿qué tú le podrías decir a ellas en el momento de ellas empezar a introducir sus hijos en el mundo del cuidado, en que empiecen a cuidarse desde pequeños? ¿Qué tú le podrías decir? ¿Cuál sería la ventaja? Fíjate, es muy importante que tú toques ese tema porque hoy día nosotros estamos a la vanguardia de los avances tecnológicos. Eso es buenísimo, ¿verdad? Pero fíjate que eso es peligroso también porque hoy día un niño se la pasa frente al computador, se la pasa con un baby, en los jueguitos, es verdad, tecnológicos. Entonces, prácticamente no hace ejercicio al aire libre, no hace deportes, no se ejercita y ese niño, si no comienza desde chiquitito a hacer lo que debe hacer para que sus músculos y su crecimiento vayan, sus músculos vayan formándose durante su crecimiento de una manera adecuada, de una manera saludable, sana. Entonces, este niño posiblemente va a durar menos que sus padres. Sí, y no tan solo eso. Y cada día baja más, o sea, la longevidad cada día es menor, precisamente por el estilo de vida que estamos llevando. Y tú sabes cuál viene siendo el punto delicado, porque primero son niños que uno, en la etapa de desarrollo del niño, que es cuando son niños, primero necesitan con el entrenamiento fortalecer huesos, tejidos, tendones, que es con el entrenamiento, número uno. Número dos, se vuelven niños más sociables, porque normalmente cuando se practica alguna disciplina, tú compartes con otros niños, mientras que ahora es encerrado, jugando, aislado. Aislado. No, oye, pero no te vayas muy lejos, tú ves por ejemplo una familia comiendo un domingo y están los niños jugando 10 y los papás con el bibi, entonces cada día, no hablan, entonces se mandan los mensajes. Realmente, o sea, cada día, como bien tú nos comentabas tu preocupación, es sumamente importante que los niños desde pequeños vayan integrándose en lo que es el entrenamiento, porque óyeme, un niño que desde chiquito hace ejercicios, hace algún tipo de entrenamiento, es un adulto que te das cuenta que inclusive tiene más capacidad de sociabilizar, de exigirse más como persona, porque a eso te ayudan las disciplinas deportivas. Y déjame decirte una cosa más, si a eso le unimos la diversidad de cositas y chucherías y comida chatarra que hay, entonces imagínate un niño con su chatarra y con su ordenador, o sea, con su compu, ya, suficiente para tener una obesidad temprana. Y mira, y qué buen punto al recalcar eso, porque estamos claros que hay un tema que lo dice así mismo, todo el mundo dice que yo quiero tener cuadritos, que quiero tener otros, pero hay un término que lo dice así, que los cuadritos, se hacen en la cocina. Ahí sí. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren ver su abdominal marcado, pero sin recordar que uno de los puntos principales de almacenamiento de gracia es, de gracia es el abdomen, que si tú comes de más, significa que lo vas a almacenar y puedes tener el abdomen marcado, pero lo vas a tener tapado, como hay muchas personas, muchos muchachos aquí. Hay gente que dice, los cuadritos, Oscar, también se compran en la tienda. Sí. O sea, el que quiere tener una camisita de cuadritos, sí, tú te la puedes poner. Una cosa, Aili, ¿qué tan difícil es? Porque la gente a veces dice, no que yo quiero, yo quiero ese abdomen así. O sea, vamos a decir breve, según tu experiencia como entrenadora, ¿cuál tú me dirías que es la combinación perfecta para tener un abdomen plano en cuanto a entrenamiento, suplementación y nutrición? O sea, ¿cuál tú dirías breve? Mira, de verdad, lo que estaba diciendo Hosgel es sumamente importante. Tú tienes que tener en cuenta los nutrientes que tú necesitas. Si tú te pasas de esos nutrientes y los consumiste de más, ya es solamente una cuestión, no pases de grasa, no te pases de carbohidratos, no te pases de proteína. Consume lo que tu cuerpo necesita. Si tú consumes las cantidades necesarias de esos nutrientes, tú no vas a tener que almacenar nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a quemar y tus resultados se van a ver de una vez. Me hago entender. Tú no tienes que hacer una dieta sumamente riguroso, sino cuidar precisamente esos nutrientes en específico que son los que más se almacenan, ¿verdad? Entonces, y se pueden convertir en grasa. Y hablar también del tipo de comida, porque no es igual que yo coma de carbohidrato una batata, a que yo me coma una empanada. Exactamente. Que son opciones diferentes y más que uno es grasa, vamos a decir, ya saturada, que el cuerpo de una vez la va a almacenar. Pero por eso, ya que te estoy hablando de ver resultados y para eso tiene que ver el entrenamiento, que nunca te haga falta a mano, Gatorade, el cual cuando ya tu cuerpo empiece a necesitar ese glucógeno para seguir dándole energía, aparte que con el sudor esos electrolitos salgan de tu cuerpo, Gatorade, o mejor dicho, G, será tu mejor aliado, hará que esos niveles de energía suban y que esos electrolitos vuelvan a su lugar. Pero aparte de eso, Sayana, vamos a hablarle de los suplementos el día de hoy. Yo voy a iniciar con la fibra. Sobre todo hablando de abdomen plano. Sí, Myofiber, un producto que no le puede faltar a nadie. ¿Por qué te digo que a nadie tanto? Quieras incrementar el peso como quieras reducir el peso. La fibra es un componente que va a limpiar tus intestinos, te va a ayudar a prevenir enfermedades. Aparte de eso, tener una mejor absorción de los nutrientes. Número dos, este producto también tiene omega 3, omega 6, omega 9, y CLA, lo que van a ayudar a reducir el colesterol en tu cuerpo. Tiene un efecto muy parecido a la pirina, quitando la densidad, pero sin efectos negativos. Por esto, este producto debes siempre tenerlo a tu lado para que te ayude con una mejor calidad de vida. Y también, si estás buscando una opción proteica que tenga todo lo que tú necesitas, es la Nitro Pro que debes buscar. Tiene 30 gramos de proteína por scoop o por servicio. Además, está endulzada con stevia. Si tienes problemas de diabetes, quieres suplementarte y no sabes cuál sería la opción, piensa en la Nitro Pro. Es una proteína además totalmente orgánica que, lógicamente, ya te hemos dicho, si tú quieres realmente ver resultados a la hora de tu entrenar, necesitas un suplemento proteico para que te ayude primero a levantar tus defensas y también a ir construyendo lo que es tu masa muscular. por eso, busca la Nitro Pro. No tiene que usar. Si tú eres una persona de edad avanzada o si tienes también, eres joven y estás haciendo entrenamiento, la Nitro Pro te ayuda muchísimo para eso. Es una proteína whey. O sea, que busca Nitro Pro. que quede mejor filtrado. Señores, aparte, el especial, el cual, de verdad que yo se lo digo, esta gente se están pasando. Estamos viendo, si hay allá en Punto Salud, lo que están poniendo los precios, porque mira qué pasa, mira qué pasa. ¿Dónde tú has visto que dos cajas de barra que traen 30, ¿cuántos? 36 unidades. Señores, 850 pesos. ¿Cómo? O sea, una cada trae 18, dos son 36, dos por, y que son excelentes. Si tú te vas de Semana Santa o de fin de semana, son pequeñitas. Para que lo tenga ahí en la playa, resuelve. Meriendita. En el campo, resuelve una barrita. Es decir que, señores, aprovéchalo. Antes que se den cuenta que cometieron un error, ve y cómpralo. ¿Tú entiendes? Ok, entonces vamos a ver. Ailín, ahorita dimos la orejita de que es una de las personas que va a estar en el simposio. ¿Qué vamos a esperar ese día? Entonces, lógicamente, Ailín, no vamos a decirle a la gente todo lo que va a encontrar para que se motive a apuntarse. pero sí dinos más o menos qué es lo que tú vas a manejar y, bueno, motivame a la gente. Exacto, vamos a motivar a la gente. Bueno, de verdad vamos a trabajar lo que es aprender y tomar conciencia de cómo tú poderte mantener firme aún el paso de los años, ¿verdad? Mantener juventud desde, no importa la edad. O sea, eso es lo que queremos hacer. Que tomen conciencia de que no importa la edad. Esto no es para gente que es anciana, que va a hacer otro ejercicio y se va a sentar. No, esto es para gente que quiera ser joven siempre. O sea, que se quiere mantener fuerte su músculo tonificado, mantener su tejido óseo. Su vitalidad, que nunca se pierda. Su mente más activa, liberarte del estrés, o sea, todo el que se quiere mantener saludable y joven todo el tiempo. Se va a regalar un día para sí. Se va a regalar un día para ellos. Claro, y qué mejor regalo, señores, porque regalarte vida, eso no tiene precio. Me imagino también que a las personas que quieren entrenar, tú le darás algunos truquitos de cómo hacerlo también en su casa, ¿verdad? Claro que sí, eso va a ir todo en un paquete. Ahora, vamos a tener una parte práctica donde vamos a bailar, donde va a haber suma, donde va a haber fusión de fitness. Entre otras cositas. Entre otras cositas. Sí, el que quiera saber más, que vaya por aquí. Que vaya al simposio, porque no le podemos dar todo. Claro. Sayana, mira, y una cosita, no se me podía quedar, ¿tú entiendes? Mira, ya para la gente que hasta se me fue a la idea. Y que conté que no le he hecho señas. Mírenlo ahí, ya eso es lo que vamos a hacer. Ya voy a estar preparando. Ya lo que vamos a celebrar. Sayana, sigue tú. Bueno, amigos, ya como le hemos dicho, motívense para ir al simposio. Es una semana antes de Semana Santa, o sea que si todavía tienes que quemar algunos chichitos que te quedan por ahí, aprovecha, porque lo vamos a intensificar. Además, habrá una sorpresa, quién sabe, tal vez te ganas un quemador. Una proteína. O te ganas un diuretico, te ganas una proteína, o sea que ponte en eso y apúntate, aprovecha el precio de preventa y como te dijo Aileen, ella va a tener también algunas sorpresitas para que puedas obtener mejores resultados en tu entrenamiento. en tu entrenamiento. O sea que, amigos, gracias por su sintonía. También, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Punto de Salud, Twitter, Punto de Salud 2G y nuestra página. Si quieres volver a ver este programa u otro programa que ya pasó, puedes hacerlo a través de www.desalud.com.deo. Sayana, mira, y al que sigue nuestra red le garantizamos que su vida va a ir cambiando porque cada hora, cada instante vivimos dando consejos, vivimos dando tips, es decir que te recomendamos que nos sigas por Twitter, que siempre estamos dando informaciones actualizadas que te van a ayudar a resetear ese cerebro y a irte adentrando en esta vida. Pero antes que todo te recordamos que por... vas a ver los resultados porque más que imagen... Somos un estilo de vida, feliz día y gracias por su sintonía. Aileen, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.